El cariño de Libre, Milo y los Chidi Sufro por tu amor, sufro por querer que estés a mi lado Oiga amigo, traiga más licores que quieres friagar Triste fue la tarde, en el que te marchaste Brindo tu partida, sal ya mi boquillo Triste fue la tarde, en el que te marchaste Brindo tu partida, sal ya mi boquillo Si me metes con mano a dos, si me metes con mano a dos Será la la pelea, mi fiel compañera Si me metes con mano a dos, si me metes con mano a dos Será la la pelea, mi fiel compañera Sufro por tu amor, sufro por querer que estés a mi lado Oiga amigo, traiga más licores que quieres friagar Triste fue la tarde, en el que te marchaste Brindo tu partida, sal ya mi boquillo Triste fue la tarde, en el que te marchaste Brindo tu partida, sal ya mi boquillo Brindo tu partida, sal ya mi fiel compañero Si me metes con mano a dos, si me metes con mano a dos, si me metes con mano a dos, ser a la pelea, mi fiel compañera Si me ven tomando, si me ven llorando Será la botella y mi compañera Si me ven tomando, si me ven llorando Es por ti Si me ven tomando, si me ven llorando Será la botella y mi compañera Si me ven tomando, si me ven llorando Será la botella y mi compañera Si me ven tomando, si me ven llorando Será la botella y mi compañera Si me ven llorando, si me ven llorando, será la noche